Hola, bienvenidos a nuestro canal, los juguetes de Valeria y los paquetes de mamá Hoy os quiero enseñar este paquete que hemos recibido de Percentil Mandamos unas bolsas con ropa, que ya no nos poníamos Y con parte del dinero que nos han metido en nuestra cuenta Hemos comprado esto Como siempre, en cada bolsa viene su descripción, ropa casi nueva, que se ha seleccionado cuidadosamente Sus fundadores, viene súper bien envuelto Nuestro albarán, en este caso ha sido todo, a ver, que lo enseño 8.45, con el envío incluido Por una prenda de esfera nueva con etiqueta Así que mira, vamos a abrirla Por aquí Son pantalones talla 4.5 Fijaros que chulos son Son nuevos, a mí me gusta sobre todo comprar ropa nueva con etiqueta Porque sabes que no se la ha puesto nadie, que no la ha usado Encima, el precio de una cosa que compras nueva al precio de esta página Pues es importante el descuento Entonces merece mucho la pena Claro, solo hay un producto, tienes que encontrar la talla El producto que te guste, que no esté reservado, que no se lo vaya a llevar nadie Pero bueno, encuentras cosas, la verdad, muy chulas como estas Así que nada, os animo a que os deis de alta en la web de Percentil A que vendáis las cosas que ya no os ponéis Bolsos, ropa de niño, de mujer, zapatos de niño, complementos de niño, cinturones Bañadores y pijamas de mujer sin usar Y cuando os den el veredicto del dinero que tenéis Podéis elegir que os lo pasen en vuestra cuenta O que se quede en la cuenta de Percentil Que es lo que siempre yo elijo Y está bastante bien Siempre te mandan descuentos, promociones Y yo estoy muy contenta Llevo comprando y vendiendo bastantes años Así que nada Con este pantalón de esfera tan bonito Y con este precio tan guay Me despido de vosotros Además este pantalón es de nueva temporada O sea, es de invierno, este no es de verano Os fijáis en la tela Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Dar like al vídeo Suscribiros a mi canal Y compartirlo Y os recuerdo que tenemos un sorteo activo a los 600 suscriptores Y... Y nada más Os dejo hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego!